Saludos mis hermanos que el señor les bendiga y les guarde hoy en este vídeo el padre fortea habla sobre los siete sellos son vídeo muy interesante muy importante que le invito a difundirlo es un vídeo muy importante así que le invito a compartirlo aquí les dejo con el vídeo el tema de la conferencia siempre me gusta a mí dar las conferencias sobre el tema que estoy trabajando en ese momento porque lo tienes más fresco porque estás manejando muchísimos materiales porque es lo que estás viviendo y estos días bueno desde hace tiempo estoy en realidad algunos meses trabajando para un libro exegético sobre el apocalipsis entonces dije podríamos hablar de las plagas del apocalipsis concretamente de las plagas porque el apocalipsis habla de otros muchos temas daré mucho tiempo a las preguntas mucho por lo menos media hora y allí pueden preguntar lo que quieran sobre la materia que quieran porque es lógico que a veces tengan curiosidades sobre el tema del demonio y todo lo relativo a él que es mi auténtica y verdadera especialidad aunque el tema del apocalipsis lo he trabajado porque desde hace muchísimos años empecé a escribir una serie de obras literarias sobre sobre el apocalipsis y eso me llevó a tener que profundizar más y más en el texto bíblico y últimamente me ha parecido ya que después de tantos años dándole vueltas repasando ese texto podía decir algo podía aportar algo que nos hubiera dicho y esa es la razón del breve libro que voy a escribir sobre las plagas y que espero en cuestión de un par de meses tener ya listo será muy breve por otra parte aquí va a ser un esbozo simplemente de ese libro es importante en esta época fijarnos con todo detalle en el texto la conferencia no es realmente sobre todo el apocalipsis es sobre el texto del apocalipsis y concretamente sobre las plagas es importante fijarnos en el texto porque cada vez más pululan personas con buena fe a veces muy religiosas que tienen visiones que sacan nuevas teorías acerca de lo que es el fin y lo ven ya y dicen el anticristo es esta persona el anticristo es tal la bestia es esto incluso algunos algunos aventuran a dar fechas dentro de un año dentro de medio año conocer bien el texto del apocalipsis nos lleva a ver que existirá un apocalipsis dios sabe cuándo yo tengo mis teorías personales acerca de si estamos cerca o lejos pero eso es pura hipótesis personal nos lleva a conocer lo que será el apocalipsis de verdad y por lo tanto hasta que no se den esos signos no ha empezado el apocalipsis ahora mismo yo les puedo decir con toda la seguridad del que lleva de verdad veinte años dándole vueltas a unas partes del apocalipsis que no no estamos en el apocalipsis yo no puedo asegurar que eso no pueda empezar dentro de unos cuantos años pero ahora no estamos y a eso lo desvelo desde el mismo comienzo y el análisis del texto bíblico lo corroborará eso es seguro eso es seguro ahora no estamos no puedo asegurar cuando se va a poner en marcha la maquinaria de los tres septenarios de los sellos las trompetas y las copas de la ira eso sí que no lo puedo asegurar de hecho no puedo asegurarlo absolutamente nada cuando empezará si a mí me dicen puede empezar el comienzo el próximo año sí podría empezar dentro de tres mil años sí sí puede haber cinco mil años hasta el apocalipsis sí sí de hecho ha habido otras épocas en que algunos autores lo han considerado más cercano y se equivocaron pero hay una cosa antes de empezar a desgranar ya los versículos que creo que es importante si el apocalipsis el la maquinaria de los septenarios el primero de los sellos se abriera dentro de cinco años toda la sucesión de los septenarios lleva un tiempo no puede ocurrir todo en dos años o en cinco años no puede por rápido que vaya todo ese desarrollo se requiere un tiempo de forma que les puedo decir con toda la seguridad de alguien que ha estado meditando revisando volviéndole a dar vueltas al apocalipsis durante veinte años que el fin del mundo no viene en medio año ni en un año eso es seguro después hay distintas opiniones acerca de si estamos cerca lejos o no se sabe pero eso ya no es el tema de mi conferencia mi conferencia es el texto bíblico y el texto bíblico es una vacuna contra los continuos mensajes que van circulando por internet por todas partes ya está aquí ya está aquí ya está aquí da seguridad el apocalipsis fue entregado como una revelación un desvelamiento para que sepamos distinguir lo mismo que cuando apareció el mesías se nos habían dado una serie de rasgos en los profetas para saber que este por ejemplo no es el mesías y este otro no es el mesías sin embargo en cristo empezó a suceder que se empezaban a acumular más y más y más rasgos que sí que encajaban con el mesías eso sería otro tema de otra conferencia hay que decir que todo el apocalipsis aparece resumido en apenas tres líneas cinco líneas en los evangelios todo el libro del apocalipsis jesucristo lo esboza en un párrafo dos párrafos hablando con los apóstoles ese es el resumen del apocalipsis lo voy a leer todo seguido cojo el texto cojo el texto de Lucas y añado un versículo de Mateo porque el mismo texto aparece en los tres sinópticos dice imaginaos a los doce apóstoles sentados en mitad del campo entre olivos al lado de un camino están hablando de todas las cosas habidas y por haber en un momento dado jesús les dice entonces les dijo se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos y en lugares diferentes diferentes hambres y pestes y habrá terror y grandes señales del cielo Mateo añade así cuando veáis la abominación de la desolación en el lugar santo interrumpo aquí la secuencia de Mateo y vuelvo a Lucas pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre entonces habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas este es el Apocalipsis aquí está todo lo que más en detalle San Juan va a ver en una serie de visiones esto es todo vamos a entrar al corazón del Apocalipsis porque el libro comienza con un atrio en que Jesús habla a las iglesias de Asia Menor las más importantes y les da una serie de indicaciones y después el Apocalipsis acaba hablando de la Jerusalén celeste del segundo combate escatológico que eso no nos interesa porque el meollo lo que es la parte más larga pero muchísimo más larga del Apocalipsis es las plagas los castigos primero ve un biblion un librito que esa es la traducción con siete sellos muchos han imaginado ese biblion como un rollo es erróneo es erróneo porque los sellos de lacre cuando se dice sello es algo que lo hicieran de arcilla que también lo sabía el sello en principio sobre un libro es con lacre que es una resina y que era roja también aunque la sabía de otros colores entonces no se puede echar lacre sobre una superficie curva el lacre se cae es totalmente líquido algo más espeso pero tal cual cuando se le pone una vela debajo etcétera era una vela no en esa época una lámpara para calentarlo en una pequeña escudilla es líquido al cien por cien y se escurre por lo tanto el papiro porque en esa época salvo las tablillas para esbozar lo que después se va a pasar o limpio se escribía en papiro es una hoja de papiro en la que se ha escrito por dentro y por fuera dice el apocalipsis se dobla y se y plano se echa el sello y se pone el sello sobre ese texto cuando se va abriendo el sello se rompe se deja ver una pequeña parte cuando rompes el segundo sello se deja ver otra segunda parte y ya al final lo ves todo incluso las partes más oscuras ya quedan aclaradas este es el modo en que hay que entender la apertura de los siete sellos es decir todo está ya escrito en el libro de la historia porque Dios fuera del tiempo ya sabe lo que va a suceder no nos dice lo que puede suceder nos dice lo que va a suceder y aquí quiero hacer un excursus cuando yo era un jovencísimo sacerdote ordenado una semana antes un compañero de mi curso me llevó a ver a un carismático si a verlo que tiene muchos dones bueno yo le fui a ver porque era muy amigo de este seminarista bueno pues vamos a verlo pero yo no sabía nada que eran los carismáticos católicos ni de este señor que no conocía ni nada entonces recuerdo que después que comimos juntos se puso a rezar por mi en un lugar aparte y me dijo padre usted va a ser el exorcista más famoso de España y va a viajar por el mundo extendiendo la luz pensaréis me impresionó mucho no era un desconocido que me decía una cosa bueno vaya usted a saber me olvidé del asunto pero claro después sin yo hacer nada se cumplió yo no se lo dije a nadie ni siquiera a una sola persona y después las dos cosas se cumplieron el viajar por todas partes y lo otro no dijo el exorcista mejor ni el más santo dijo el más famoso y además cuando se empezó a cumplir yo no me acordaba de esto fue después cuando fui a publicar mi primer libro y dije ahí va si ese me dijo aquello Dios sabe lo que va a suceder entonces no tiene ninguna duda no habla de probabilidades él dice va a suceder esto punto final cuando nos dice cómo va a ser el fin del mundo este el que ya lo ha visto y todo lo anterior en la biblia se ha cumplido y las profecías de los santos a lo largo de la historia de personas místicas se han cumplido con lo cual tenemos infinidad de datos que nos llevan a confiar en Dios bien el primer sello se abre el primer sello y dice San Juan había un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco se le dio una corona y salió como vencedor y para seguir venciendo voy a pasar al segundo sello para entender mejor el primero entonces salió otro caballo el rojo al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros se le dio una espada grande fijaos que interesante el segundo caballo está claro es la guerra es rojo del color del color de la sangre al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz está aquí hablando de los cuatro jinetes del apocalipsis los cuatro jinetes del apocalipsis son los jinetes que aparecen en los primeros sellos bien quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros se le dio una espada grande este sello no requiere mucha interpretación pero y el primero había un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco se le dio una corona y salió como vencedor y para seguir venciendo evidentemente esto también es la guerra pero un arco se puede hacer solo la guerra con los arcos en esta época no evidentemente está hablando del fin del mundo no va a haber guerras con arcos luego el arco es un símbolo de que es símbolo en mi opinión y aquí si entramos en una interpretación personal cada vez que entremos en una interpretación personal podemos equivocarnos pero en mi opinión el arco es símbolo de la guerra balística de los misiles de las bombas es la guerra en la que tú lanzas algo hacia algún lado en esta época no se podía hacer la guerra así no se podía había arcos pero con arcos al final necesitabas llegar allí y someter a toda la infantería luego en mi opinión el primer sello es una guerra balística una guerra limpia en el que el que la hace no se mancha las manos sale como vencedor machaca totalmente al otro salió como vencedor y para seguir venciendo en ese momento pensaría que todo había acabado pero no las cosas por lo que sea se complican y de nuevo viene una segunda fase en la que ya la infantería se le dio una espada y aquí sí que se dice para que se degollaran unos a otros aquí hay muchos muertos continuamente cuando empieza una guerra en Siria cuando empieza una guerra en otra parte del mundo siempre dice ya está ya está alguien la primera fase no no ni siquiera la segunda guerra mundial con todo lo extensa que fue era el caballo rojo del segundo sello del apocalipsis cuando Jesús lo hemos leído al principio dice habrá guerras está diciendo uno de los signos del fin del mundo luego no vale cualquier guerra tiene que ser una guerra como no la ha habido nunca por su extensión por su mortandad por las naciones implicadas lo que sea si no no sería un signo no es un signo en el fin del mundo habrá pájaros en el cielo volando eso no es un signo siempre ha habido pájaros en el cielo volando el signo es algo para que digamos ahora luego si Jesús al hablar de ese momento dice habrá guerras habrá terremotos habrá hambre es que habrá esas cosas en un grado tan superior que la gente se preguntará no estaremos en el fin del mundo si no no es signo con lo cual todas esas alarmas que vienen por este pequeño conflicto aquí y allá es no conocer el lenguaje exegético uno de los signos es la guerra pero no puede ser como cualquier guerra que hemos tenido hasta ahora ni siquiera la segunda guerra mundial fue el segundo caballo del segundo jinete del apocalipsis ni siquiera tercer sello había un caballo negro el que lo montaba tenía en la mano una balanza una balanza y oí como una voz en medio de los cuatro vivientes que decía un litro de trigo por denario tres litros de cebada por denario caballo negro símbolo ya entonces del luto la muerte no se ponía entonces y ahora de negro por el luto cuál es el el resultado de una guerra tan global con tanta muerte y destrucción por lo tanto que la economía se destruye que la economía se hunde es imposible una guerra entre dos grandes superpotencias hoy día sin que la economía mundial se hunda esto es una cosa que no se suele tener en cuenta cuando la gente habla de guerras si sucediera en el siglo XXI las economías en la primera guerra mundial o en la segunda eran economías muy provincianas las cosas estaban muy afincadas en los países había comercio con otros países pero fundamentalmente la economía estaba basada en cada país con consumo en cada país con personas muy radicadas en la tierra este produce ganado este produce carbón este eso no tiene nada que ver con la economía actual en que casi todo tiene que ver con capitales que no existen físicamente ni con bienes raíces como minas ganadería esta fábrica que produce tablones o lo que sea si hoy día hubiera una guerra de grandísimas proporciones entre dos superpotencias la economía es un día la bolsa es un día todo el mundo recogería los capitales nadie va a ser tanto para ponerse a invertir vende ahora porque en dos semanas va a valer la mitad o un 10% o un 2% es decir como evitar un pánico total en una situación de guerra en serio entre por ejemplo Estados Unidos y China sin necesidad de que pase más cosas el hambre empezaría a cundir en las grandes ciudades pero ojo la economía caería mundialmente no solamente si hay una guerra por ejemplo entre Estados Unidos y China en esos dos países no ni Nueva Zelanda ni Australia se iban a liberar el hambre de verdad que no es lo mismo pasar hambre en una sociedad agrícola en el siglo XII que urbes inmensas de millones y millones de habitantes y no llega la gasolina para que vengan camiones y repartan pan porque se ha hundido todo es una situación la del tercer sello verdaderamente que cuando suceda diremos esto es el fin del mundo ustedes recuerden lo que es el crack que hubo en Estados Unidos antes de Roosevelt no quedaron prácticamente bancos todos como un dominó cayeron yo vi en un documental como fueron cayendo todos los bancos en todos los estados y no quedaron prácticamente bancos es verdad que el estado puede inyectar liquidez pero llega un momento en que el dinero vale lo que pasó en Alemania como el monopolio el hambre el hambre evidentemente para esos que creen que estamos ya en el apocalipsis no había un caballo negro el que lo montaba tenía en la mano una balanza y oí una voz en medio de los cuatro vivientes que decía un litro de trigo por denario tres litros de cebada por denario aquí se nos da un signo muy curioso pero no causes daño al aceite y al vino quizás por razones que no sabemos porque estará almacenado porque habrá grandísimos excedentes almacenados el aceite y el vino no se volverán desproporcionadamente caros se me ocurren interpretaciones simbólicas a este versículo pero estamos hablando de hambre con lo cual aunque podamos buscar interpretaciones simbólicas realmente en una situación de hambre por alguna razón parece ser que estos dos elementos estarán disponibles hay pequeños detalles como este que cuando llega el momento dirán oye oye hay hambre ha habido guerra pero mucha gente de allá pero siempre ha habido hambre y guerra si pero que curioso que curiosamente el aceite y el vino lo seguimos disponiendo de ellos sin que se hayan vuelto tan caros son pequeñas cosas que el señor va dando en ese libro para que en esa época digan uy esto coincide esto coincide cuarto sello había un caballo verdoso el que lo montaba se llamaba muerte y el Hades le seguía he dicho verdoso aunque la traducción de este color es un poco conflictiva porque se usa para decir cosas desde el amarillo hasta el verde pálido es el color de los cadáveres el que lo montaba se llamaba muerte y el Hades le seguía vamos a ver cuando dice muerte la palabra que pone en griego es muerte santos pero da la sensación y así lo entiende la versión de los 70 también de que es la peste se usa esa palabra aquí para designar la peste da la sensación de que puede ser eso muerte es la traducción segura y el Hades le seguía el Hades es la forma del del griego para referirse a la región subterránea donde reina la oscuridad y el dolor como es lógico se suele traducir por infierno pero realmente realmente es la región subterránea de los muertos que viven penando con lo cual estrictamente hablando se debería traducir por en latín es fácil inferior a las regiones inferiores lo digo porque incluye también al purgatorio es decir aquí nos dice que va a haber mucha muerte y que van a esa región pero no necesariamente todos al infierno porque la palabra Hades estrictamente simboliza eso a veces simboliza infierno como en la famosa profecía de Jesús respecto a Pedro tú eres Pedro y sobre esta piedra de ficar en mi iglesia pero no siempre con lo cual tampoco está diciendo que todos se condenen en esa generación ni siquiera muchos lo que sí que sabemos es que habrá una mortandad tan grande que es uno de los signos y que no van a ir al cielo pero no dice que nunca quizás tendrán un largo purgatorio y después sí después viene en este apartado antes del quinto sello este versículo se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada con el hambre con la muerte y con las fieras de la tierra es una recapitulación o sea al final del apocalipsis lo que verdaderamente mata es esto lo que verdaderamente causa sufrimiento es esto vamos a ver más detalles ahora pero esto es el meollo del dolor de la última generación y dice aquí una cosa curiosa y con las fieras de la tierra pero aquí no dice nada más esto de momento lo dejo aparte porque en el siguiente septenario lo va a describir muchísimo y es un detalle curioso y misterioso quinto sello vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron los mártires en todas las generaciones siglo XVIII siglo XVII ha habido mártires pero este es el quinto sello o sea va a haber muchísimos más mártires muchísimos más vi debajo del altar porque debajo del altar pues esto es una cosa muy curiosa muy digna de ser explicado el altar que ve San Juan en sus visiones no lo describe luego es el altar que sí que había visto en el templo de Jerusalén es decir el altar de bronce había un solo altar en todo Israel que es el altar de bronce un solo dios un solo templo un solo altar y entonces el resto de los altares de las dioses falsos de los dioses de griegos y romanos eran falsos eran altares impuros era el típico altar de mármol de este ancho de este ancho los había también más cuadrados en la parte de arriba pero los altares normalmente eran un rectángulo y encima se hacían las libaciones o se ofrecía una carne o se quemaba un trozo de carne buena un buen solomillo se quemaba allí en vez de comérsela ese era el sacrificio digo un buen solomillo porque ese era el sentido del sacrificio esto que me lo puedo yo comer se lo ofrezco a la divinidad entonces dice el altar y no lo describe luego él está refiriéndose al único altar puro bueno santo que conoce y no lo describe y por lo tanto es el altar grandísimo de bronce que había en el atrio del templo de Jerusalén un altar que iba desde aquí hasta este piano incluso un poco más no llegaba hasta la pared y ancho y había un gran enrejado de bronce y encima es donde se ponía la carne y abajo estaba lleno de bueno encima estaba lleno de madera ardiendo siempre no se apagaba nunca ni de día ni de noche iban cayendo abajo más trozos de madera ardiendo y la carne se ponía encima de ese montón y también iba cayendo abajo la humareda siempre estaba elevándose ante el templo el santuario dentro del templo ese es el altar que ve pero hay un versículo del levítico que dice que cuando el sacerdote ofrezca la carne cogerá y verterá en la base del altar la sangre en la época ya del siglo primero había sobre todo momentos en que se ofrecían cientos de holocaustos no paraban desde el amanecer desde el primer sacrificio de la oveja hasta el último al atardecer no paraban los sacrificios eso es una cantidad de sangre inmensa entonces sin ninguna duda porque además el levítico dice que hay que sacrificarlos cerca del altar lo dice de forma expresa eso debía estar enlosado y toda esa sangre que al final eran cientos de litros pasaba debajo del altar cuando estaban Moisés y Aarón en el desierto se recogía y se echaba en la base del altar pero cuando ya es el tercer templo y vienen de la diáspora decenas de miles de comerciantes mercaderes y todos ofreciendo sacrificios la cantidad de sangre era inmensa entonces había una canalización debajo que yo creo haberla leído en la descripción de Josefo en las antigüedades judaicas pero no la he vuelto a encontrar pero tenía que haber una canalización pasaba por debajo del altar ¿por qué? porque dice el mismo antiguo testamento la vida está en la sangre la sangre era símbolo de la vida con lo cual después de lo que acabo de decir vuelvo a leer este signo y de pronto cobra un nuevo significado y debajo del altar altar grande las almas de los debollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron es decir en la visión Dios aunque estemos en el nuevo testamento usa la imagen del altar del templo de Jerusalén todos los mártires junto a al altar de Dios que ofrece una ofrenda agradable están allí esperando esperando el momento de la resurrección este es el modo en que hay que poner en imágenes esto y por eso están debajo del altar piden que se les haga justicia piden venganza piden venganza porque en ese momento se dan cuenta incluso los santos de Dios que hay que poner fin a esa maquinaria de pecado a esa maquinaria de sufrimiento del mal en el que se ha convertido el mundo el mundo se ha corrompido y hasta los mismos santos piden si el mundo que fue creado para dar gloria a Dios para compartir la felicidad de Dios con los seres humanos se ha convertido en todo lo contrario hay que detener esta máquina como sea hay que pararla y no se puede parar y volverla a atender después desgraciadamente hay que destruirla era por poner un ejemplo como el tercer Reich en Alemania en la segunda guerra mundial llega un momento en que hay que destruir esa maquinaria ellos no van a cambiar no tienen ninguna intención de cambiar al revés van a luchar hasta el final pues si destruir la máquina de creación de sufrimiento implica acabar con los que defienden esa maquinaria hay que hacerlo cada mal tiene un remedio y hay males tan graves tan ya irreformables que por ejemplo en la segunda guerra mundial que duda cabe ya el remedio era una guerra hasta el final los santos en este quinto sello piden venganza usando un lenguaje veterotestamentario el lenguaje del antiguo testamento piden señor hay que poner punto final a esto por poner un ejemplo el del ISIS en Siria y parte del Irak llega un momento en que ya no vale ni lo diplomático ni nada llega un momento en que hay que enviar la infantería y reconquistarlo se provoquen las bajas que se provoquen yo recuerdo incluso una de las prisioneras que lo decía yo estaba deseando que nos bombardearan pero lo que no podíamos era seguir así que se destruyera pero no podíamos seguir así es en esa mentalidad como hay que entender el quinto sello el sexto sello se produjo un violento terremoto está claro que si el mismo Jesús dice que uno de los signos son los terremotos no es como los de ahora va a haber algo sustancialmente mayor y más extendido y el sol se puso negro como un paño de crimen y la luna toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra esto yo lo entiendo como que algo pasa en la atmósfera la contaminación por la guerra la contaminación por destrucción de quien sabe complejos industriales la atmósfera se contamina y entonces la luna toda como como sangre simplemente que se ve roja y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra si la luna ya se ve bajo esa atmósfera contaminada las estrellas ya ni las vemos por eso dice y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra no es que caigan sino que está usando una imagen literaria y el sol se puso negro esto es en un primer momento porque en otro septenario vuelve a salir esto pero ya más adelante y se dice simplemente que han perdido una tercera parte de su fuerza o sea este signo parece bastante claro y todos los montes y las islas fueron removidos de sus asientos en el terremoto que hay pues hay islas que deben hundirse y montes que deben desplazarse volcarse moverse 500 metros es un terremoto como no se ha visto nunca hasta el punto de que hay montes que se mueven de su lugar y los reyes de la tierra los magnates los tribunos los ricos los poderosos y todos esclavos o libres se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes esto lo interpreto como que van a refugios de hecho cuando dice peñas de los montes buena parte de los más importantes refugios en varios lugares el más importante del Nora en Estados Unidos y otro muy importante en Suecia están en peñas en rocas si se puede se construyen en la roca la gente se tiene que refugiar en esos lugares y dice entonces Apocalipsis 6 17 porque ha llegado el gran día de su ira ustedes estarán diciendo pero bueno entonces lo de ahora ha sido una preparación sí sí ahora llega el día de la ira del Señor y no lo va a describir del todo en este septenario lo va a describir en otro pero el gran día de la ira que no sale en el septenario de los sellos sino más adelante en el Apocalipsis es ya la confrontación última y total entre los dos grandes poderes que hay que dice que es el carnero que viene de Occidente y el carnero que viene de Oriente describe como hay una última final absoluta confrontación entre esos dos poderes esto podría resultar más incomprensible en el siglo primero hoy no hoy ya sabemos que si las dos más grandes superpotencias del mundo incluso en nuestra época se enfrentaran ya a por todas el mundo se hundiría el mundo se hundiría o sea la capacidad de destrucción que tendrían no habría un día después o sea pero claro puede llegar a una situación en que digan no, no es o vosotros o nosotros es una guerra de exterminio porque el que gane gana el mundo es la última guerra si si ganamos nosotros vosotros desaparecéis y será nuestra civilización nuestro país nuestra cultura la que ya continuará el futuro si ganáis vosotros pongamos que son los asiáticos el mundo será asiático la cultura asiática será la que predominará la raza asiática será la que predominará y en esa locura de decir es la guerra final hay que echar toda la carne en el asador porque no hay después es una guerra final pues se cometen las locuras que todos conocemos hay una cosa que bueno antes una pequeña aclaración más adelante en ese capítulo en el capítulo 7 dice no causéis daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios y oí el número de los marcados con el sello 144.000 de todas las tribus de los hijos de Israel esto claramente es una interpolación San Juan San Juan iba recibiendo visiones durante días o semanas y él después se sentaba en la típica casa de los judíos en en Pazno se dice que fue donde lo redactó lo perdón realmente lo dictó y un secretario iba copiando digo lo dictó porque era lo normal no iba uno mismo la escribir era una actividad especializada escribir cualquier cosa en una tableta de arcilla o de cera lo podía hacer mucha gente con cierta cultura pero ya escribir sobre papiro no el mismo San Pablo no escribe sus cartas eso aparece en sus cartas solamente hay una vez que escribe su nombre y lo dice porque el papiro es una cosa complicada para escribir sobre él se rasga fácilmente no puedes poner ni poca tinta queda desvaído ni mucha se extiende como una gota que cae en una servilleta es una labor complica y lenta por eso uno va dictando y el otro va copiando lentamente aunque lo normal era copiarlo en tabletas y después pasarlo a limpio que era una labor muy lenta y costosa entonces San Juan se sentaría y empezaría a rememorar sus visiones y allí había uno quizás sobre tabletas que iba escribiendo no tan rápido como ahora nosotros entonces él iba y se acordaba de otra cosa y por eso hay varias interpolaciones claramente fuera de lugar lo mismo pasa con los evangelios los evangelios no están todo en perfecto orden cronológico eso se ve al compararlos este era el mismo autor de los evangelios si el orden no es perfecto ni siquiera en los evangelios el mismo autor no va a hacer otra cosa escribiendo el apocalipsis y más cuando son las visiones que va recordando entonces aquí hay una interpolación no causéis daño ni a la tierra ni al mar ni a los árboles esto en otro septenario parece que ocurre mucho antes pero después dice los 144.000 este tema es muy largo de explicar no significa que sólo se salvan 144.000 como ha entendido alguna secta es un símbolo de los más escogidos de los marcados de los que son fieles en la persecución ¿por qué es un símbolo? primero porque no pensamos que sólo haya 144.000 cristianos en el mundo segundo porque además especifica tantos de la tribu tantos de esta tribu tantos y la cantidad siempre es la misma no va a dar la casualidad de que siempre el número de los salvados marcados es la misma el mismo número y además porque solamente aparecen las tribus de Israel cuando está hablando de los creyentes en el cordero pascual con lo cual es un símbolo de que espiritualmente hablando todas las descendencias de lo que simboliza cada tribu van a tener salvos que permanecieron fieles hasta el final sin mancharse pero no es que solo este número se salva o cosas por vestido sino que hasta el final llegará la descendencia espiritual de lo que simbolizaban las doce tribus por lo tanto no tiene sentido entenderlo de un modo literal a no ser que haya 144.000 que sean los más santos dentro de los mártires marcados y muertos esa sí que sería una explicación pero se salvarán evidentemente muchos más sobre esto me podría alargar porque tampoco aparecen las tribus todas hay una tribu que simboliza a Judas y esos no aparecen en la sucesión de tribus que va mencionando que aparecen ante el trono y el último sello cuando el cordero abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como una media hora y no dice más aquí sí que no hay más descripción ¿cómo lo entiendo yo? claro si la gente ya se había metido en los refugios si ha habido la gran guerra final la última batalla final en que ya los arsenales atómicos los han disparado todo queda destruido la atmósfera allí ya sí que está absolutamente irrecomponible entramos en un invierno nuclear la gente está bajo tierra y los desgraciados que no han entrado en los refugios pues bajando en las ciudades bajo una lluvia de polvo radioactivo como en Chernobyl ya no hay más hechos ya todo el mundo está sobreviviendo ya los gobiernos de la tierra han sucumbido la economía no existe no hay dinero que corra por eso dice cuando el cordero abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como una media hora ya no hay más que contar la humanidad que sobrevive hasta el momento de una resurrección divina media hora que simboliza esto bueno media hora quiere decir poco tiempo pero no media hora de reloj poco tiempo los romanos dividían el día en doce horas y los judíos ya hacían lo mismo cada día tenía doce horas de la hora prima a la duodecima ¿cuál es la otra medida de tiempo que tiene doce? el año tanto los meses solares como los lunares tienen doce luego parece razonable que cuando dice media hora se refiere a medio mes lo que está claro es que por media hora no va a decir nada si todo ha estallado y todo se ha ido al garete y entonces aparece Cristo y viene la parousia no no parece lógico deja un tiempo pero media hora no entonces dado que no es media hora parece lo lógico usar aquí el criterio exegético de Daniel cuando habla de las setenta semanas que en ese caso son de años no eran setenta semanas eso lo vieron enseguida luego aquí lo mismo la única medida que encaja es la de los doce meses doce horas doce meses si es media hora es medio mes es una suposición en las suposiciones me puedo equivocar hay cosas en el apocalipsis que estamos desgranando que son totalmente seguras por ejemplo el caballo que es la guerra el jinete que es la guerra pues es la guerra el que es el hambre pues es el hambre pero ya cuando dice se hizo silencio media hora eso es opinable me puedo equivocar pero la opinión parece razonable muchas veces a la hora de leer el apocalipsis solo llegamos a lo razonable en otras cosas a lo seguro y en otras cosas no tengo ni idea por ejemplo como se interpreta el versículo que dice y el número del anticristo es seiscientos sesenta y seis es número de hombre el que tenga entendimiento el que lo calcule nadie lo sabe nadie lo sabe se han agarrado a la gematría judía para darle una interpretación pero nadie lo sabe la gematría no parece muy razonable que ese sea el símbolo porque allí caben infinidad de nombres cuando llegue el anticristo entonces diremos ah esto era seiscientos sesenta y seis pero lo veremos claro porque es un signo si solamente fuera un signo que lo entienden cien entendidos en el mundo cien sabios cien expertos no sería un signo tienen que ser signos para la gente el apocalipsis se da para la gente no para un sabio que vive en una cruta de Egipto dedicado solo a la oración no el apocalipsis como Isaías o Jeremías se da a la gente puede haber versículos complejos que solo lo entiendan verdaderos sabios pero en esencia el libro se da para la gente luego esencialmente el libro tiene que ser inteligible Dios no va a dar un libro que no lo entienda nadie entonces el apocalipsis es muy sencillo hay cosas que están clarísimas y ya ahora sabemos como va a ser el fin del mundo hay cosas que son dudosas lo que he dicho por ejemplo de la media hora o otras interpretaciones y hay cosas que no tenemos ni idea y por más que nos rompamos la cabeza solo quedarán claras al final con lo cual cuando yo veo a veces que hay gente que hace alardes de imaginación para tratar de interpretar lo que es imposible pues demuestra poco conocimiento del lenguaje bíblico poco conocimiento cuando uno da una interpretación basada en la misma biblia puede dar razones puede proponer otros pasajes que avalan una interpretación pero cuando uno dice esto es así y punto final no merece credibilidad hemos acabado los siete sellos después vienen las siete trompetas fijaos esencialmente ya sabemos cómo va a ser el apocalipsis porque las siete trompetas no es que continúan donde lo ha dejado no no vuelven a contar otra vez todo el apocalipsis y cuando empezamos las siete copas de la ira vuelve otra vez a contar todo el apocalipsis el apocalipsis está contado tres veces de principio a final ¿por qué digo eso? porque hay partes que coinciden hay partes en que se destruye el mal viene al mar y coincide aquí y aquí hay partes en que se daña la vegetación y coincide en este y en este hay partes que es la guerra y aquí y aquí no puede ser que después del día de la ira empiecen a suceder pequeñas cosas como va a empezar con las trompetas esto es lo que ha desorientado a muchos lectores que han querido ver una sucesión lineal de acontecimientos no son el apocalipsis tiene una visión de todo el apocalipsis y varias semanas después que eso se va poniendo por escrito vuelve a tener otra visión del apocalipsis y se vuelve a poner por escrito y a lo mejor un mes después vuelve a tener otra visión y le dice escríbelo escríbelo lo escribe y en medio tuvo visiones celestiales porque los desastres van intercalados de visiones de las cosas del cielo esto es y después al final de todo que eso no nos metemos porque eso es para otra conferencia la Jerusalén celeste todo lo que es el final todo lo que es la parte final del apocalipsis que es muy pequeña el apocalipsis son las plagas precedido de un pequeño atrio de un pequeño prólogo las cartas a las siete iglesias y el final el triunfo y el árbol que produce frutos de los que se alimentan las naciones y el río de la vida ojo estas dos partes solo son juntas una cuarta parte de toda la extensión del apocalipsis solo es una cuarta parte nos guste o no nos guste tres cuartas partes habría que quitar las visiones celestiales son plagas desastres castigos me gustaría poder decir otra cosa pero la historia humana acaba con un larguísimo aviso de Dios de como el pecado siempre conlleva consecuencias Dios perdona todo pero el pecado siempre tiene consecuencias quebrantar la ley de Dios produce efectos después Dios nos puede perdonar y ha dicho cuando hablaba del tercer jinete que el Hades le seguía no es el infierno aunque es una forma de traducirlo para no meterse en complicaciones pero todo tiene consecuencias la perversión de la humanidad ¿por qué sabemos que es mala? por sus consecuencias si el pecado no tuviera ninguna consecuencia que mal habría en seguir el camino del pecado si atiborrarme a chocolate y a colesterol no tuviera ninguna consecuencia pues que mal en atiborrarme a esas dos cosas pero no lo hago porque tiene consecuencias si seguir el camino del ayuno de la oración de la mortificación de tal al final tuviera las mismas consecuencias que seguir el camino de la lucuria del sexo de pues al final daría lo mismo y es verdad sin embargo el Apocalipsis es el más tremendo aviso después de leer a San Pablo de decir ojo no os engañéis Dios es misericordia Dios perdona como dice esa frase tan preciosa al Papa Dios es más grande que nuestro pecado pero el pecado tiene consecuencias y en este caso las consecuencias no son personales o de una familia o de un reino el último momento de la historia es la humanidad entera la que se corrompe y por eso el castigo tiene que volverse global y el castigo está en la medida de la perversión porque así tienen una última oportunidad de arrepentirse de cambiar y además y además ellos lo verán dirán mira es que esto salía en la biblia al principio de los ellos seguro seguirá habiendo medios de comunicación se reirán de los cristianos que tonterías ellos que dicen que estamos en el apocalipsis fíjate dicen esto dicen lo otro se reirán y lo ridicularizarán con lo cual estará muy vivo el libro del apocalipsis en la última generación pero cuando vean que se está cumpliendo detalle a detalle muchos empezaron a pensar oye 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 y si al final es verdad y si al final es verdad es muy interesante eso es progresivo es lento para dar tiempo a la gente a que reflexione para dar tiempo a la gente a que diga quizás he seguido el mal camino quizás no he equivocado el apocalipsis literariamente es el más en mi opinión el más bello de los libros de la biblia del antiguo testamento a mi el que más me gusta en su aspecto formal literariamente es el eclesiastes es de una belleza que no la encuentro ni en el libro de la sabiduría ni en éxodo ni en los salmos hay salmos bellísimos pero el eclesiastes realmente es un nivel superior me parece más bello incluso que el cantar de los cantares a nivel formal de sus figuras de la composición del libro pero el más bello del nuevo testamento y quizás de la biblia entera es el apocalipsis el apocalipsis usa unas figuras unas comparaciones unas alegorías después después su estructura no tiene igual en su complejidad y belleza con la de ningún otro libro es el más bello es un perfecto coronamiento de la palabra de Dios el libro que sella ya a ese otro gran libro que es la biblia la corona que le pone punto final pero no podemos olvidarlo es para todas las generaciones un recuerdo de que al final viene lo que él ha dicho lo que él ha dicho como quiero que haya mucho tiempo para las preguntas y pueden preguntar todo lo que quieran no voy a entrar en las siete trompetas porque aunque ir un poco ligero pues al final hemos pasado tres cuartos de hora solo con el primer sectenario pero después hay truenos fragor relámpagos temblor de tierra pedrisco y fuego mezclados con sangre fue arrojado al mar algo como una enorme montaña ardiendo y la tercera parte del mar se convirtió en sangre detengamos un momento en esto aquí hay dos interpretaciones posibles para que vean cómo entender este libro en muchos detalles y lo leen después ustedes a solas en casa fue arrojado al mar algo como una enorme montaña ardiendo un meteorito parece que está hablando de un meteorito y la tercera parte del mar se convirtió en sangre no podemos entender que literalmente se convierte en sangre o simplemente que por las sustancias químicas que lleva ese meteorito se vuelve rojo ¿cuál de las dos interpretaciones es la verdadera? es opinable nadie está del todo seguro ahora bien el agua del Nilo con Moisés se convirtió en sangre si se convirtiera verdaderamente en sangre estaría en conexión perfecta con ese pequeño apocalipsis que fueron las diez plagas de Egipto y el Nilo sí que se volvió sangre las aguas se pudrieron cosa que no hubiera pasado simplemente si se hubieran vuelto rojas por la arcilla o por otro producto químico pero además incluso las aguas de los pozos de las vasijas en otro momento se vuelven sangre y eso sí que ya no se puede explicar por productos químicos que bajaran desde el alto Nilo así que el Nilo sí que se volvió literalmente sangre quizás aquí pase lo mismo pero no estamos seguros las dos interpretaciones son válidas que las aguas se vuelven rojas o que literalmente sangre otra interpretación quizás el mar es la humanidad porque hay otro momento del Apocalipsis que dice ¿quién es esta mujer recostada junto al mar? y le dice el ángel es la gran Babilonia y el mar que has visto es el mar de las gentes luego si lo entendiéramos de ese modo esto significaría la guerra que cae algo como un meteorito es decir un poder político una nueva ideología lo que sea y el mar de la humanidad se vuelve sangre por la guerra ¿es una interpretación válida? sí pero ¿cuál es la válida? ¿la literal o la alegórica? no lo sabemos mi opinión personal por la continuidad con las plagas de Moisés con lo que se ha dicho antes es que el agua se vuelve sangre aunque eso también simbolice alegóricamente que el mar de las gentes se va a volver sangre he explicado este signo porque esta dualidad entre lo simbólico y lo literal recorre todo el Apocalipsis y por lo tanto hay que tenerlo en cuenta no son unos traidores los que proponen una interpretación alegórica ni son unos fanáticos los que proponen una interpretación literal ahora bien el tenor de todos estos septenarios nos lo da Jesús y Jesús dice habrá terremotos guerras hambre signos en el cielo o sea no es todo entonces espiritual y alegórico y tal habrá esto habrá esto así que a la hora de leer el Apocalipsis antes de pasar a las preguntas es un libro muy bonito de leer pero ustedes vayan a lo espiritual no intenten ver signos continuamente en nuestra época ese es el modo de perder el tiempo de equivocarse de ver lo que no hay ahora cuando haya se verá claro y no lo verán ustedes lo va a ver la iglesia entera ustedes vayan al mensaje espiritual al sermón que hay detrás del Apocalipsis aplíquense el Apocalipsis a ustedes mismos ese menjasaje de conversión esa idea de que sí existe el castigo divino lo dice la Biblia disfruten de escuchar a Dios revelándoles el final de la historia pero aplíquenselo a su vida personal y descubrirán cómo es el Apocalipsis es símbolo de muchas cosas de su vida se puede leer entero como la vejez y cómo van cayendo las plagas sobre una persona anciana una tras otra como los sellos o las trompetas y al final todo es decir se puede leer desde un modo personal es un libro que admite tantas lecturas es un libro que la única lectura que yo no les aconsejo para nada es la lectura del que pierde todo el tiempo buscando coincidencias del que pierde todo el tiempo en hacer cámaras eso no sirve para nada no sirve todos los anteriores a nosotros que han querido ya ver el fin del mundo se han equivocado todos no acertó ni uno y algunos perdieron tantísimo tiempo que uno dice que pena afortunadamente fueron pocas personas la mayor parte de los monjes de los buenos cristianos lo leyeron espiritualmente lo leyeron como un sermón y dijeron si algún día vivo yo en la generación del apocalipsis y yo estoy llamado a ser parte de esa generación ocurrirá esto esto en concreto y además en este orden así que en el fondo es un libro útil para todas las generaciones Dios no hubiera puesto un peso muerto en la Biblia hasta el final es un libro útil provechoso como toda la palabra de Dios podía Dios no haberlo dicho pero Dios quiso revelarlo Dios quiso correr el velo sobre esa parte final y así no ensobervecernos sobre el poder de la humanidad la ciencia y nos vamos a hacer como dioses no al final la soberbia nos llevará al mayor alejamiento de Dios esto no es ir contra la ciencia o el progreso es darnos cuenta de que a veces nos volvemos soberbios con esa ciencia y ese progreso no hay nada malo en la riqueza pero a veces la riqueza vuelve soberbios y una última cosa antes de las preguntas el apocalipsis ocurrió una vez pero si ustedes leen este libro se darán cuenta de que hay pequeños apocalipsis en la historia hay una película famosa apocalipsis now el apocalipsis ahora que el título en realidad es es muy bueno porque para esa gente que vivía en Vietnam que le destruían su poblado que se quedaba sin campos que le mataban a casi toda la familia y él se quedaba sin brazo y y ciego y algunos de sus vecinos quemados y pues eso era como el apocalipsis para alguien alemán que viviera en Dresde en el 1945 lo que vivió en esa ciudad es lo más parecido al apocalipsis es cierto que el mundo siguió siguió feliz y tranquilo y progresando pero allí ocurrió el apocalipsis la destrucción de Dresde fue una cosa apocalipsis el anciano que se está muriendo en un hospital solo va perdiendo cada vez más órganos va perdiendo la vista ya definitivamente ya pues vive su apocalipsis la la revolución francesa hasta culminar con ese verdadero anticristo que fue Napoleón que llevó al matadero a buena parte de los jóvenes de Francia y después ya también a los no tan jóvenes os ha habido muchos pequeños apocalipsis la caída la caída del imperio romano por todo su pecado de iniquidad son como apocalipsis parciales más pequeños a veces de la misma intensidad que el apocalipsis pero solo en un trocito de tierra a lo mejor a lo mejor en una parte y solo durante un poco de tiempo así que es un libro que la gente tiene miedo de que les haga daño no no bien leído bajo la guía de su párroco del sacerdote que tengan confianza cuando les surjan dudas es un libro como todos muy provechoso como todos pero indudablemente Dios lo ha puesto coronando la biblia no lo hizo con el profeta Amoz o con Abacuc o con las descripciones del templo de Ezequiel con el apocalipsis sí es un libro escogido para consumar la revelación de Dios a los hombres y no nos olvidemos del comienzo revelación de Jesucristo así comienza revelación se dice apocalipsis en griego es una revelación revelar eso es lo que dice la palabra griega quitar el velo es el quitar el velo de Jesús que lo entrega a su iglesia es un regalo por lo tanto bueno dicho lo cual pasemos a responder todas las preguntas que uy si es las son las nueve y media perdón pensaba honestamente que quedaba media hora por favor los que se quieran marchar que no se sientan para nada o que me vamos maleducación y nada no no márchense con toda los que quieran hacer preguntas yo he cometido un lapsus porque siempre traigo un reloj pequeñito y hoy me lo he dejado y con el reloj del ipad tan pequeño me he extraviado de la hora por favor preguntas bien vamos a todo rápido aplausos 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 aplausos